Orobio, Reucla, edificio 1, escalera 2 Primero Se va despacio Eso es viejecito 30 de abril 2, 8, 7, 12 Uy, puede ser Es que va lentecito, va despacito. Plántasis. A ver, ¿qué marca es? Extensores F Media Villa, Santa Leonor 37, Madrid, apartado 17, F Media Villa. Las oficinas centrales de los fabricantes están en Madrid, repite yo que están en Madrid. Toma ya, no tengo. Toma ya, no tengo, tomo ya, no tengo que ver. Va despacito.